Hoy estaremos hablando de los eventos que han estado ocurriendo en estas últimas semanas posteriores al accidente de los Chapecoenses, unos eventos que tienen directa conexión con este y otros eventos de los cuales hemos hablado anteriormente como fue lo del Brexit, como fue la inauguración del túnel de San Cotabardo, eventos que como veremos están interconectados con lo que ocurrió no solo en Berlín sino en Turquía y que están ligados a la desaparición de la reina de Inglaterra, así como lo oyen, la reina está literalmente desaparecida. No dudamos que esa desaparición tiene todo que ver con los eventos de los últimos días y que como vimos arrancó con ese fatídico 28 de noviembre cuando en Colombia se llevó a cabo el fatídico accidente que tomó la vida de los jugadores de la Chapecoense. Como veremos todos estos hechos ocurridos en diciembre tienen conexión no solo con el avión de los Chapecoenses sino con ciertas claves numéricas, con claves astrológicas y Cábala. Llama la atención pues de que después del accidente de los Chapecoenses, que fue una tragedia que conmocionó al mundo entero, seis días más tarde en ese mismo país se haría una tragedia similar relacionada con una niña de 7 años que fue brutalmente asesinada, víctima de esas élites satánicas, un hecho que lamentablemente sirvió como distractor para que en ese país el presidente Santos pudiera maniobrar y lograr que todos, tanto Congreso como Corte Constitucional, le aprobaran ese falso acuerdo de la paz. Asimismo este lamentablemente ha permitido que la población esté distraída. Mientras por debajo de la mesa se aprueban amnistías e indultos para los integrantes de las Farc, quienes están envueltos también en delitos idénticos y mucho más macabros que los que ocurrieron con esta pequeña niña de 7 años. Como les decía, este evento fue chocante y del cual también se habló a nivel internacional. Fueron muchas las marchas que incluso se realizaron en otros países latinoamericanos, quienes gritaban al unísono ni una más, sin saber que de trasfondo están todas estas prácticas que normalmente hemos estado denunciando y que tienen que ver con estas élites satánicas. Como si fuera poco, a los nueve días del accidente de avión de los chapecoenses ocurre un extraño accidente de avión donde mueren 48 personas. Un avión perteneciente a la compañía pakistani PIA, un nombre que en cierto modo se asemeja a la aerolínea que transportaba a los jugadores de la Chapecoense. Como veremos, siempre encontramos todos estos datos interconectores. Lamia, PIA, la luna negra que les mencioné en el video de los chapecoenses relacionado con la astrología y precisamente nos encontramos con esta luna en la cola del avión. La ruta que seguía la aeronave pakistani se dirigía a Islamabad, un accidente que deja muchos interrogantes en el aire, ya que, contrario a lo que ha ocurrido con otros eventos de este mismo calibre, como fue por ejemplo, el relacionado con el avión de la Chapecoense, con el avión de Malaysia Airlines. Pues tenemos que de este vuelo en especial no hubo ningún tipo de registro de sus movimientos, algo que de entrada ya deja mucho a la imaginación. En el caso de los chapecoenses, todo está registrado de principio a fin del recorrido del avión, así como todos los diálogos que tuvo con la torre de control. Extrañamente, en el caso de este avión pakistaní, pues no hay ningún tipo de registro. De ese vuelo, pues curiosamente salió a la misma hora del vuelo de los chapecoenses. Y como el vuelo de los chapecoenses, tampoco llegó a su destino. Y al igual que el vuelo de los jugadores de fútbol, este avión de Pakistán se accidentó a pocos metros de su destino. En este caso, es curioso que no se han facilitado las coordenadas exactas de donde ocurrió esta catástrofe. Tenemos que el vuelo era el 661, que sumado nos va a dar el número 13. Entre los pasajeros que iban en este avión, llama la atención la presencia de un cantante de una banda juvenil que se convirtió en un predicador musulmán, Unaid Jamset, quien perdió la vida junto a su esposa y sus hijos. Este predicador musulmán había sido acusado de blasfemia en el 2014 por haber criticado a la esposa del profeta Mohammed. Incluso esto hizo que fuera investigado por las autoridades, según ellos por herir los sentimientos religiosos de los musulmanes. Janset ya había sido atacado en otras oportunidades en los diversos aeropuertos. Uno de los casos ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Benazir. Los testigos le estuvieron criticando sus palabras sacrílegas contra la madre de los creyentes. algunos testigos relataron de que vieron una explosión en el aire. Incluso hay unas imágenes tomadas por un anónimo donde se ve el avión en vuelo y posteriormente descendiendo de manera vertical, como si hubiera habido algo automático que hizo que el avión cayera de inmediato. En el sector donde cayó el avión se puede encontrar que hay una base militar. Podría ser que hubo una interferencia desde esa base militar. ¿Con qué motivo? Respecto a este accidente, hubo un periodista reconocido que de inmediato hizo el llamado a no creer en versiones de la conspiración. Según este periodista, personajes dañinos americanos y de otros países empezarían a barajar posibilidades de la verdadera causa de este accidente. Como dato curioso, encontramos que la esposa de Joanith Hanset tiene cierto linaje real. Y antes de que se me olvide, pues observemos la bandera de Pakistán de color verde. En el video de los chapecuenses les mostré acerca del significado del color verde y que tiene relación con la familia real. Así que no dudamos de que esto tiene una conexión de lo que estaban anunciando iba a ocurrir. A nivel de la cábala, pues nos encontramos de que el ATR 42, que era la aeronave de la aerolínea Pia, pues tenga la correspondencia con Corán. Muy, muy extraño. Tiene correspondencia con Barack Obama. Más extraño aún, no, ya que esto nos podría estar indicando de dónde proviene este supuesto accidente que claramente estaba interconectado con lo que posteriormente ocurría en Turquía, Argentina, específicamente en Ankara, el 19 de diciembre, cuando se cumplían 21 días desde la tragedia del avión de los chapecuenses. Y cuando casualmente se estaban cumpliendo 15 años de la penúltima crisis ocurrida en un año chemitá, del inicio de la crisis en Argentina, donde ocurrieron muertes, saqueos, protestas, que formaron parte de un proceso inolvidable que quedó en la mente de los argentinos, como parte de la crisis de diciembre del 2001, produciéndose así una recesión que disparó, una crisis humanitaria sin precedentes a nivel social, económico, financiero y político. Una situación similar se vivió precisamente en Venezuela desde el 17 de diciembre por causa de la falta de efectivo, donde ocurrieron saqueos, incendios o heridos en una crisis tremenda. Y mientras esto ocurría en Venezuela, en el otro lado del mundo, en Medio Oriente, en Ankara, se llevaba a cabo una exposición fotográfica y donde iba a estar participando el embajador ruso. Lo que ocurrió con el embajador Andrey Karloff, ustedes ya lo han visto de sobra, no profundizaremos en las diversas inconsistencias que hay en esta escenificación. Empezando desde los ángulos, desde donde se toman las imágenes, donde supuestamente no había nadie. ¿Quién tomó esas fotos? ¿Quién tomó esas imágenes? ¿Quién tomó esas imágenes? Surgen diversos interrogantes de por qué no había sangre en el cuerpo del embajador, mientras que el supuesto responsable fue atacado salvajemente, tal como suele ocurrir en estos trabajos de falsa bandera. Falsa bandera no quiere decir que no hay víctimas reales, quiere decir que la historia no es como la contaron. Y resulta más que intrigante la presencia de un integrante de los servicios secretos turcos, a quien se le responsabiliza de haber participado en el intento de golpe de estado contra Erdogan, un golpe de estado que fue otra falsa bandera. Como podemos ver manipulaciones y mentiras que de trasfondo están llevando no solo un mensaje, sino que tiene elementos cabalísticos, así como podemos observar que esto tiene que ver con víctimas de control de la mente. Y llama más que la atención la prohibición de difundir datos acerca de lo ocurrido en ese día, así como la insistencia en demostrar e intentar demostrar que el supuesto responsable pertenecía a una secta, la misma secta que intentó sacar del poder a Erdogan en el mes de julio, precisamente a un mes de la muerte de la política Joe Cox, de quien hablamos en el video del Brexit, que por cierto se dio el día 24 de junio, que es cuando se realizan las fiestas del fuego, las fiestas del famoso San Juan, y que como les mencioné también en el video de los chapecuenses, pues en una fecha similar fue que ocurrió la muerte de Carlos Gardel. En este fotograma tenemos una entrevista que realizaron a la hermana del supuesto responsable de la muerte del embajador ruso. En la entrevista ella comenta que su hermano, el anhelo de su hermano nunca fue el de entrar a la policía, que haber entrado a la policía fue prácticamente idea de toda la familia quienes al ver que era un joven muy buena persona, muy trabajador y que quería sobresalir para poder ayudar a su familia, pues la única manera digamos un poco más rápida y de poder seguir con sus estudios universitarios, pues era meterse a la policía, fue así como presentó su examen de admisión y pues para todos fue una sorpresa que lo hubieran recibido. Ella comenta que después de haber entrado a la policía, pues su hermano cambió demasiado, que era prácticamente irreconocible. Ella dice allí lo mantenían más bien alejado de la familia, y con estas palabras nos deja mucho más claro el papel de este joven en todo este supuesto atentado, ella literalmente dice de esta manera le lavaron el cerebro, es decir, alejándolo de su familia y aprovechando su vulnerabilidad. A veces la nobleza y la humildad tiene un lado oscuro y es que la persona es más manipulable, como parece ser el caso del supuesto asesino del embajador. Ella comenta que fueron creados por sus abuelos, ya que su padre murió a muy temprana edad, se suicidó y que si bien ellos iban a la mezquita, pues nunca tenían que leer el Corán ni aprenderlo a leer. Y a ella le llama mucho la atención de que fue precisamente cuando él ingresó a la policía en que empezaron a obligarlo casi que a aprenderse oraciones del Corán. En alguna ocasión compartí en mi blog un video de un ex musulmán y él hace mención a diversas oraciones que tienen un trasfondo esotérico, y es que a través de ciertas oraciones parece que se puede acceder a otros mundos y entrar en comunicación con entidades que se hace creer que son ángeles, pero aquí lo que yo quiero mencionar es que llama la atención que ya se menciona a que él recitaba ciertas oraciones, que empezó a volverse mucho más extraño y que empezó a tomar, a pesar de que él no era un chico que estuviera de fiestas y que le consumiera alcohol, pues empezó con un extremo consumo de alcohol. Asimismo ella dice que él no era una persona arrogante, pero que en la policía cuando empezó sus estudios universitarios empezaron a meterle ideas en su cabeza de que iba a ser alguien superior. Ella dice así es como les lavan el cerebro. Ella también da otros datos clave, y es que en las imágenes que se han mostrado al público, este joven pronunció unas palabras en árabe y ella asegura mi hermano no sabía árabe y fue una sorpresa verlo en ese video hablando árabe durante ese tiroteo. También ella dice que le llamó mucho la atención verlo con ese traje de corbata, ya que dice que mi hermano odiaba los trajes y lo vimos con uno, algo muy grave tuvo que pasarle a mi hermano. Ella da unas pistas impresionantes de lo que pudo realmente haberle ocurrido al supuesto responsable de este tiroteo. Ella dice que mi hermano no era ruidoso, es decir, no era un tipo de estar por ahí haciendo escándalos y que dice que era más bien un chico miedoso. Un dato interesante es que dice que era un hombre muy puro y por eso fue fácil de manipular. La hermana también dice que es muy probable que ese haya sido uno de los factores por los cuales el servicio secreto lo tomó para iniciar su control mental, ya que al ponerlo a leer el Corán e introducirlo más y más y más, vieron esa predisposición relación hacia la religión. Ella comenta que después de que ocurrió esto, pues ellas no tenían ni idea, ya que lo estaban esperando para cenar con él. La hermana de este joven dice que ellos estaban en su casa, de hecho estaban esperando que su hermano llegara porque horas antes habían hablado con él y aunque él estaba un poco raro, les prometió acercarse a su casa a cenar con ellas, pero en lugar de esto llegaron unos hombres y las sorprendieron, ellas incluso pensaron que venían a matarlas. Nadie se identificó como de la policía, sino que entraron a la casa para sacar todo material posible de este joven, que por cierto se llama de Blutmerd Altintas, como veremos en este fotograma les llama la atención esta correspondencia cabalística de este muchacho que curiosamente tenía 22 años y algo que a mí me ha llamado bastante la atención es esta marcada insistencia en mostrar la fecha de nacimiento y el lugar, ya que nació el 24 de junio de 1994. Y si miramos el 24 de junio, qué fiesta les acabé de mencionar, pues es la fiesta del fuego, la fiesta de San Juan. Y es bien curioso que para cierto tipo de actividades, de eventos de este tipo, siempre eligen a personas con cierta marca astrológica, ya que ellos están directamente haciendo rituales. No sé si recuerdan un vídeo de los Juegos Olímpicos de Londres, donde les mostraba cómo habían elegido una gran cantidad de niños que iban a participar en el evento de apertura y llamaba la atención de que todos los niños tenían que tener 7 años, 7 meses y 7 días de nacidos. Son cosas que la mayoría de la gente no tiene en cuenta y resulta que así es como todas estas élites hacen sus rituales sin que la gente se dé cuenta, nos muestran todo delante de nuestras narices. Es por eso la insistencia en el nombre del supuesto asesino del embajador, su nombre y su fecha de nacimiento. Tenemos que el nombre del supuesto responsable de la muerte del embajador tiene correspondencia con unas extrañas palabras, como por ejemplo extraterrestres, intraterrenos o subterráneos, con los alienígenas realmente están aquí. También tiene una correspondencia extraña con invocar a Dios y con demonios y con demonios. Asimismo aparece una correspondencia con el Mesías ortodoxo, es decir, el Mesías de los judíos. Y aquí pues me llama bastante la atención, ya que esto ocurrió el 19 y los ortodoxos, los judíos estaban esperando la llegada del Mesías para el día de la Navidad. Bastante extrañas conexiones. De nuevo aparece la conexión con Obama, con el gran engañador. Aparece otra conexión con el 9-11. Aparece. También algo que me ha llamado la atención es lo que dice de las sociedades secretas o secretariado satánico. Pero si miramos aquí la palabra sororities nos recuerda como a cierto personaje macabro que siempre está por allí detrás de todas estas guerras y conflictos de intereses, el famoso George Soros. Y quien al parecer tiene la clave de por qué el evento de Berlín tiene que ver con un camión negro, cuyo verdadero nombre no es George Soros, sino Schwartz. Que suena muy similar a la palabra Schwartz, que en alemán significa negro. Por cierto, antes de que se me olvide, pues quiero mostrarles en esta parte un fotograma que encierra mucho significado y es la descripción que hacen, que hicieron los medios de comunicación que hicieron los medios de comunicación respecto al Tintas. Ellos lo describen como el hombre que iba de blanco y negro. Y es que aquí es donde entra esa conexión del camión blanco y el camión negro, correspondientes a las dos catástrofes, las dos tragedias, los dos ataques terroristas de Francia en Niza y el de Berlín en Alemania. Blanco y el de Berlín en Alemania, blanco y negro. ¿Recuerdan esto que simboliza? Blanco y el de Berlín en Alemania. 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 De hecho mencionamos a Soros porque en torno a Soros es que están circulando todos estos eventos. Como ya hemos sabido, toda esta gente se comunica a través de símbolos y en muchos casos todos estos eventos están escenificados, acabamos de ver el caso de Turquía, lamentablemente hubo ciertamente un muerto, este fue al Tintas, no el embajador ruso como nos han querido convencer y donde aparentemente todo esto se está creando para generar un poco de desconfianza entre el nuevo gobierno entrante de los Estados Unidos con el gobierno ruso, en apariencia, ya que todos conocemos los poderes que se mueven detrás de cada personaje de estos. En el caso de Trump, vimos como hubo una pequeña revolución aparentemente en contra de ese indeseable personaje, una revolución que estuvo pagada ¿por quién? Por Soros, dado que a ellos les interesa moldear la opinión pública y como lo hacen desgenerando todo este tipo de aparentes reacciones provenientes del mismo pueblo, pero en realidad son generadas por ellos. Si esto fuera realmente del pueblo, nunca hubiera trascendido como trascendió y es que hubo muchas denuncias de personas que mostraron cómo ganaban dinero día a día para generar todas esas protestas y que los medios estuvieran llenos de todas estas noticias, Hillary tenía que ganar y que realmente tuvieran que hacer un reconteo de votos, todo para dar esa apariencia de una lucha. Una lucha que aparentemente terminó el 19 de noviembre cuando el colegiado electoral de América se ratificó en su decisión de elegir a Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos y si miramos el mapa electoral de estos últimos meses en diversos países pues hemos visto que la tendencia es hacia la derecha, la gente está gritando pidiendo cambio y la élite ni tonta que fuera, nos los está dando, solo que a su manera y en apariencia, aunque la derecha está cogiendo fuerza, todo está indicando de que esto proviene de parte de ellos mismos. Y todo ese programa lo vemos precisamente en lo que ocurrió en el mercado navideño de Berlín, cuando tres horas más tarde, después de que ocurriera lo de Altintas, pues un camión negro se tiró hacia la multitud dejando supuestamente 12 muertos y unos 50 heridos. Aquí lo más casual es que nunca se conoció el nombre de los supuestos muertos y tampoco de los heridos, solo algunos nombres que llaman poderosamente la atención ya que si observamos quiénes son, pues nos van a estar indicando que probablemente hayan sido heridos falsos, como ya es costumbre en todas estas operaciones de falsa bandera. Y no deja de ser llamativo que una ciudad con más de 5 millones de habitantes, pues los heridos de esa noche, fatídica noche, pues hayan sido casi todos extranjeros, si bien el mercado navideño se presta para estas cuestiones turísticas, pues no deja de llamar la atención que casi todos hayan sido extranjeros y sea supuestamente el argumento que nos dijeron para no publicar prácticamente los nombres, sino hasta casi una semana después. Uno de esos casos tuvo que ver con una mujer que resultó supuestamente herida, una israelí. El reporte médico indicaba que habían sido simplemente unos pequeños rasguños y ya a los tres días dijeron que había fallecido por los terribles impactos producidos por este camión, y pues no hay una imagen acerca de lo ocurrido con el camión. Llama la atención de que todas nuestras ciudades están llenas de cámaras, prácticamente no hay policía porque tenemos cámaras en cada esquina, que nos deja también entrever muchas inconsistencias y también elementos de tipo simbólico y cabalístico. En este momento estamos observando el fotograma del lugar donde impactó el camión. Cómo es principalmente una iglesia que es una ruina, al lado vemos una construcción moderna de esta misma, pero aquí lo llamativo es que esta iglesia nunca fue retirada y la ruina que se conserva allí es en memoria de nuestro kaiser Guillermo, una iglesia que fue construida por Guillermo II en honor a su abuelo y que quedó destrozada por las bombas tras los ataques de los aliados durante la segunda guerra mundial, de hecho esta iglesia nunca cobró importancia sino hasta después de la guerra, y aunque se hicieron muchos planes para demolerla, nunca lograron destruirla. Guillermo, el nieto de la reina Victoria, de donde proviene el linaje de la reina Isabel de Inglaterra. Así que lo que podemos destacar de este ataque es que ha sido un mensaje claro para la casa real de Inglaterra, que como les hablé al comienzo, pues este video tiene que ver precisamente con la reina Isabel que se encuentra desaparecida, como les mencionaba esta ruina está acompañada de una torre gemela, recordanos esto un poco al 9-11, aparte de esto, pues esto encierra un simbolismo que encontramos en la masonería y son estas dos torres, la una que representa la luna y la otra que representa el sol, el sol negro de los ocultistas, de ahí la representación que vemos reflejada en este ataque de Francia con el camión blanco y el camión negro de Berlín. Como todos son símbolos y símbolos y símbolos, nos encontramos que el magazine The Economist para el 2017 claramente nos están dejando un mensaje bastante claro, las figuras contienen una tirada del tarot, en este momento no voy a traducir todo lo que se ve ahí, voy a preparar un video aparte, pero sí quiero hacer mención a la figura de la izquierda y es la que dice la torre, allí vemos la torre partida en la parte superior y según las cartas del tarot, pues esta torre representa la cabeza, el conocimiento y los valores, los valores morales. Normalmente la carta del tarot está representada por dos personajes que van cayendo y estos dos personajes pues representan los valores, vemos que la base está firme pero la parte superior está rota. El simbolismo claramente nos está mostrando una destrucción de un mundo lleno de valores para introducir los antivalores. Esa carta además esotéricamente significa ruptura, destrucción, muerte y problemas. También está asociada a una letra conocida como Jaén que está ligada al signo de Aries, que está regido por el planeta Marte, Marte es el planeta de las guerras. Pues llama la atención que en la figura del magazine de Economist vemos al lado derecho una cruz y varias personas y al lado izquierdo vemos el símbolo del comunismo, también liderado por una gran multitud de gente. Y aquí es donde nos están mostrando lo que está ocurriendo a nivel mundial la derecha y la izquierda, vemos un mundo casi totalmente dividido entre valores y antivalores. En todos estos países donde se está promoviendo mucho el socialismo, pues pareciera que esto va ligado a los antivalores, la promoción de la promiscuidad, la promoción de todo esto, de la ideología gay, el aborto y pues digamos que esto era como la bandera de la que promocionaba Hillary Clinton y al lado derecho vemos la cruz que representaría teóricamente al cristianismo, y es al lado derecho y digamos que era como lo que representaba a Donald Trump, todos estos valores anti abortista, anti agenda gay, anti invasión musulmana, entonces aquí lo que se ve claramente, lo que indicaría la carta es que están anunciando una posible guerra entre estos dos bandos, una guerra que ya venía de atrás pero que se ha ido agudizando cada vez más. Como dato curioso, esa carta está asociada con el número 70 y también con el número 7, y si observamos la segunda carta que aparece después de la torre, ¿quién aparece? Donald Trump, sentado como en un trono de un rey y esto es porque ya casi está recibiendo su presidencia. Y bueno, un dato que les tenía para el video que les voy a mostrar sobre Donald Trump es que Donald Trump tiene mucho que ver con este 7 y el 70, que nos habla de esa carta del tarot, y es que es el primer presidente en juramentar a los 70 años, 7 meses y 7 días de vida. Vaya que dato más curioso, ya que además coincide con el aniversario número 70 de la anexión de Jerusalén como capital de Israel. Esto quiere decir que al día de su posesión, Donald Trump tendrá 70 años, 7 meses y 7 días de vida. Como les mencionaba anteriormente el dato relacionado con Altintas, la élite siempre está escogiendo ciertos personajes con ciertas características a nivel astrológico, o sea, ellos conocen todo acerca de estos retoñitos que ellos van poniendo en cada escena de los eventos mundiales porque ellos saben cuál es su procedencia y saben cómo tienen que manejar todas estas fichas. También les mostré unos números también relacionados con el 777 en el video del acuerdo de la paz y en el video del príncipe William. Para quienes no se han fijado, pues veamos la bandera francesa, cuyo color medio, digamos predominante, ya que es el del centro, es el color blanco y la bandera alemana, el color como más predominante es el negro. Aquí debemos recordar un poco de historia que la bandera original estaba compuesta de color oro, rojo y negro y que después de la abdicación del Kaiser Guillermo II, pues se invirtieron los colores y hoy en día es la bandera negro, roja, amarilla. Bueno, en este fotograma podemos observar el camión negro, esta foto es al parecer de 2 o 3 días antes del 19 de diciembre. En este siguiente fotograma vemos al cuasi dueño del camión que nos enseña la última conversación que tuvo con el conductor. Y a la vez es primo del personaje que iba acompañando al conductor, algo así como el copiloto, el que apareció muerto. Aquí podemos observar en este fotograma que el mismo cuasi dueño del camión, pues nos enseña la última conversación que tuvo con el conductor, que apareció luego como el copiloto del camión y acá algo interesante es desde donde escribe. Y como les decía, todas estas gentes de la élite se basan en simbolismos. Y bueno, aquí que nos dicen? Que el conductor del camión negro, que luego apareció como el copiloto, pues escribió la última vez desde la logia, un nombre que suena en concordancia con lo que les mostraba del carro blanco y el carro negro, logia, como las logias masónicas. Y en este caso es claro que se han esforzado demasiado en dejar demasiados detalles en los que muy poca gente se va a estar fijando, pero que están dando toda la información de lo que realmente ocurrió y lo que hay detrás. Un detalle así llamativo es que los cuerpos supuestamente de los muertos duraron horas y horas tendidos en el piso, cuando los procedimientos de levantamiento de cuerpos no suele durar tanto, a no ser de que la persona esté vuelta añicos y hayan quedado piezas a varios metros a la redonda. Otro dato así de esos casuales es la identificación del camión y que tiene dos números distintos. Podemos ver que al frente tiene GDA808J5 y aquí en el otro lado, en la parte de atrás, ZGRUS66. U es siempre está relacionado con americano, podría estarnos indicando que esto probablemente ya tiene el sello de donde proviene esto. Estos detalles no se habló en los noticieros, no se habló en todos estos medios de comunicación que cada minuto estaban reportando lo que iba sucediendo en el momento. Y para terminar este fragmento relacionado con el camión negro de Berlín, les tengo dos datos interesantes relacionados con la correspondencia cabalística de la identificación del camión, la delantera y la trasera. Teníamos el ZGRUS66, juntas no nos da ningún significado relevante. Dividiéndolo tal como está la placa identificatoria del camión, nos da los 72 portales relacionados directamente con la cabala. Aquí nos muestra el directo sello de quienes están detrás de estos eventos. Que por cierto, si no se han fijado, pues tenemos de que es una clara falsa bandera, ya que de haber sido en realidad un atentado terrorista, como han hecho creer a la opinión internacional, pues se hubieran atacado directamente el parlamento federal alemán, el Bundestag. Pero lo propio de todas estas operaciones de falsa bandera es mimetizar todos estos simbolismos, que claramente no están dirigidos a la población común, sino para dialogar entre ellos. Esto es una lucha entre estas familias. Como vemos, hemos visto varios colores, el verde, el negro, el blanco, también hay rojo, hay naranja, en fin. Llama también la atención, por ejemplo, cuando ocurrió esto de Berlín, pues uno de los primeros en llamar a darle sus condolencias, pues fue precisamente el rey de España. La parte primera, primaria de la identificación del camión, entonces decíamos que contiene 72 portales. Tiene además el número de Dios. Y bueno, ¿quién es ese Dios? Arriba aparece Yaldabaoth. ¿Quién es? Yaldabaoth. Pues en el siguiente fragmento, US66, nos dice, ¿qué dice acá? Cristo. ¿Quién es ese Cristo? Pues el Cristo que estaba anunciado iba a aparecer para la fecha de Navidad, el Cristo Judío. Y bueno, llama la atención de que hay un Cristo relacionado con la estrella de seis puntas. Ese Cristo tiene forma de león y forma de como un reptil. Y ese ser es conocido como Mitra. ¿Y quién es Mitra? Pues si nos vamos a ver qué hay en el Vaticano y qué es lo que se adora en el Vaticano, pues nos encontramos a Mitra. Y si nos vamos a qué celebración se estaba llevando a cabo cuando ocurrió lo del camión negro, pues vemos que era la Navidad, un mercado navideño. Y en honor de quién se hace la Navidad, supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús, pero Jesús no nació en diciembre. Acá de lo que nos están hablando es precisamente de ese otro Cristo, el Cristo Negro. El Cristo Negro que les hablé también en el video del Acuerdo de la Paz. Un Cristo Negro que tiene todo que ver con la diosa. Y es que, pues como todos son simples y meras coincidencias, pues nos encontramos en el otro número del camión, GDA 08J5 y aparece curiosamente de nuevo Obama. Obama iluminado de Satán. Estas cosas, digan lo que digan, esto deja de ser mera casualidad. Además de esto, pues aparece Egregor Luciferino. Ya ustedes habrán escuchado que son los Egregores. Y bueno, llama la atención que estas palabras desaparezcan en concordancia cabalística con estas letras y números. Acá aparece otra coincidencia y es que dice DNA, ADN, de los alienígenas grises. Alienígenas grises que siempre están relacionados con abducciones y con manipulación genética. Y si nos vamos a todas estas mitologías de los diversos continentes, pues nos vamos a encontrar cantidad de leyendas que siempre nos van a estar hablando de un linaje. Y bueno, en este otro fragmento, perdón que olvidé terminarlo de comentar, US66, pues allí dice Cristo y líneas de sangre. Con lo cual nos estaría confirmando lo que nos está hablando ese otro número de un linaje. Y si hablamos acá de un Cristo negro, de los portales, de lo relacionado con altintas, de que habla de satanismo y todo esto, pues nos están hablando de ese linaje, muy probablemente de la nobleza negra. De ahí todo este simbolismo de blanco, negro y la insistencia con esto del negro, refiriéndose directamente a la familia real. Y aquí es donde encontramos ya la conexión con la reina Isabel de Inglaterra, la abuelita de nuestro mejor candidato para ser el anticristo. A quien parece le han estado mandando muchos mensajes. Por ejemplo, el otro atentado que ocurrió en Turcay, pues tiene directamente relación con la reina. Ya que, no sé si ustedes se han fijado, pero el lugar donde ocurrieron los hechos no deja de ser mucho más que llamativo y entrar en toda esta ruleta de coincidencias, como las llaman muchas personas ajenas a todas estas temáticas. Es que les estoy hablando del ataque que ocurrió en Iskambul, donde dejaron unos supuestos 39 muertos y 69 heridos. Vuelven a aparecer todos estos números. Y bueno, como les mencionaba, esto volvió a ocurrir en Turcay, después de que había ocurrido el evento aquel donde murió Altintas. Y bueno, ¿cómo se llama el club donde ocurrió esto la noche buena? Pues el club reina. ¿Qué es todo esto en torno a la reina? Resulta que la reina estuvo desaparecida todo este fin de año y comienzo del 2017, donde se especulaba que había fallecido. Ya escuchamos este mismo rumor que rápidamente es corregido. No sabemos realmente por qué. Nosotros desde el blog planteamos una loca teoría en 2010 acerca del príncipe William. De que cuando él cumpliera los 33 años de edad, llegaría a ser el Cristo mazónico. Ese Cristo mazónico que tiene relación con este Cristo negro es porque tiene relación con el ocultismo. Oímos los rumores de que la reina había muerto precisamente cuando el príncipe cumplió los 33 años de edad. Luego se arrepintieron y comenzaron a desmentir estas versiones. Aparecieron amenazas de muerte hacia la reina de parte de esa agrupación conocida como ISIS. Llamó la atención que una persona directamente de la CNN, que tiene relación con la familia real, es muy allegado a todas esas noticias, fue quien sacó a la luz que la reina había muerto. Precisamente por esos días de la navidad, cuando supuestamente debía haber aparecido el Cristo que están esperando los judíos. Es decir, en caso de que hubiera muerto la reina, es la casualidad de que precisamente coincidía con la fecha en que debía haber ya trascendido la noticia de un nuevo rey. Un nuevo rey que es también sacerdote, como ya hemos aclarado en varias ocasiones. ¿Quién es rey de Inglaterra? También es rey soberano sobre la iglesia católica anglicana. De ahí toda la fuerza que estaba haciendo el Papa Francisco en unir rápidamente las religiones. Un papel en el que está envuelto Donald Trump. La reina acostumbra que cada noche de navidad y cada fin de año, cada noche buena, dirige sus discursos hacia el pueblo británico. Cosa que no ocurrió. Y la disculpa que han dado es de que no, no estaba muerta. Simplemente la reina está resfriada por las extremas temperaturas que se han presentado en Londres. Llama la atención de que precisamente este diciembre pasado ha ocurrido que en Londres se han dado, en Inglaterra se han dado temperaturas, por el contrario, muy altas para el periodo de año. Y en comparación con años anteriores, pues ha tenido unas temperaturas demasiado altas. No es que la reina mantenga fuera del palacio. Siempre sabemos que donde ella está, todo está climatizado. Y bueno, es una disculpa bastante extraña, ya que conocemos el carácter de la reina a quien no le interesa presentarse ante su público, así esté enferma. Durante todas estas dos semanas siempre se estuvo hablando de que no aparecía en público porque estaba haciendo mucho frío, porque seguía un poco resfriada. Incluso salieron con una noticia de fin de año de que había entregado unos reconocimientos muy especiales, especialmente a la esposa de David Beckham, a la ex Spice Girl. Ella en ningún momento nombró que hubiera recibido reconocimientos de parte de la reina, como tampoco agradecimientos por esos nombramientos. Y bueno, la sospecha ha seguido hasta hace un par de días, tres, cuatro días, en que ocurrió un hecho bastante curioso. Y también es que deja mucho a la imaginación. Y es que nos dicen de que la reina estuvo a punto de ser asesinada por uno de sus guardias, ya que salió a respirar aire puro, aire frío, aire congelado a las tres de la mañana. Así como lo oyen, la reina salió a recibir aire fresco, así que uno de sus soldados, que están muy bien entrenados, iba a disparar. Solo que en el último segundo se le ocurrió decir quieto ahí, ahí es donde ya aparece, de que la persona que estaba caminando por el jardín, pues no era otra que la reina. Esta historia suena un poco increíble, pareciera que están buscando como un escenario accidental para mostrar de pronto el fallecimiento de la reina. Bueno, fue un test, es muy probable y bueno, seguiremos atentos a ver qué es lo que realmente está ocurriendo con la reina. Que no vaya y pase lo mismo que ocurrió con Hillary Clinton por allá cuando estaban celebrando el 9 de septiembre. Ya que es usual en estas familias, con estos personajes, que siempre tienen sus dobles, algunos les llaman clones. Precisamente para ellos seguir con sus planes, seguir con sus agendas y es claro que la reina aún no quiere dejar este mundo o dejar o abdicar, dejar su reinado. Para dejarlo en manos de Carlos, allí en esa familia hay muchos enfrentamientos y claramente desean saltarse a Carlos, están esperando que él diga que no quiere ser rey, que le cede el puesto a William para poder que esto se cumpla. Como dato final, pues tenemos que en Jerusalén, ocurrió otro ataque con un camión blanco, parecía como una especie de respuesta. Y ocurrió cuando, precisamente cuando los ortodoxos celebran la Navidad en enero. Podrían todos estos datos estarnos mostrando de que no todo es lo que parece, de que todo probablemente esté tan perfectamente armado y cohesionado que no nos permite ver en realidad lo que están planeando, lo que está sucediendo. Seguiremos atentos todos estos movimientos para seguir desentrañando toda esta madeja de misterios y mensajes claramente codificados. La pregunta es, ¿dónde seguirán las próximas falsas banderas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!